19, por favor. ¿Qué dices? ¡NOOOOOO! 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 ¿Y a dónde quiere que vaya? Que esté el papá consigándole. Nah, Wadi. Ya mismo te reporto. ¡No, no, no! Tengo 27. Soy médico. No puedo. Perdóname. Chau. Decirle chau. Chau. ¿Se puede mandar una foto a Jeng? Igual, pará, pará. ¿Viste que era pregunta clave? Casi. ¿Qué es? Yo estaba a esto de invitarla. Estaba con el mango así, boludo. ¿Qué hace una chica de 17 en...? ¡Vamos a reflexionar! No, boludo. Nunca existe el 18 en Tinder. Cuchara, pucha. Vamos a reflexionar. Pártate un poco. Primero. ¿Qué hace una chica de 17 en Tinder? Dos. ¿Qué hace una chica de 17 tan rápido de invitarte a Doña Sotama? No vive con nadie. Mientras más joven es más trola, boludo. No, tío. No lo puedo creer. No conocí ninguna piba de 17 que te invite a la casa. No, muy trola. Saavedra, venite. No lo puedo creer. La voy a reportar igual. Porque no puede tener 17 y tener Tinder. ¡Oh! ¡Oh!